Para mí es un gusto a todos los que nos escuchan a través del podcast en la repetición, dejen sus comentarios ahí en Ideas de Negocios. También a quienes nos escuchan a través de la transmisión de Industry Trend en español, este portal estadounidense. Gracias, dejen sus comentarios, por favor. Y a quienes nos ven a través de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch, de Ideas de Negocios, gracias. Hoy les quiero presentar a una entrevistada de lujo que tenemos aquí. Me da mucho gusto porque es una empresa que ustedes conocen. Se llama Telefónica México y está conmigo Ana de Saracho. Y ella es la directora de regulación. Nada más déjenme, perdón que estaba el mute, me puse el mute. Nada más déjenme decirles, Telefónica Movistar México ofrece a más de 26 millones de clientes parte de esta conectividad fija y móvil. Y bueno, me da mucho gusto recibirte, Ana, en este programa. Muy buenas tardes. Te saluda Miguel Payares aquí en Ideas de Negocios. Hola, Miguel. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación y por estar aquí y por estar con toda tu audiencia. No, hombre, gracias a ustedes, Ana. Platícame, por favor, un resumen de quiénes son ustedes como compañía en términos, en contexto, por favor. ¿Cuántos clientes atienden? ¿Desde cuándo tienen presencia en México? ¿Cuál ha sido su crecimiento anual en los últimos años? ¿Quién es en datos, en cifras y un poco del contexto de ustedes como empresa, por favor? Pues mira, yo te diría que Telefónica Movistar es sin lugar a duda una empresa que ha hecho y que ha marcado una pauta en el país. Tiene 20 años de presencia. Justo en este julio se cumplen 20 años que la empresa lleva en México. Ha invertido aproximadamente, son como 13 mil millones de dólares en todo ese tiempo y obviamente sigue haciéndolo. Pero sobre todo decirte que es una empresa que sin duda alguna ha marcado la diferencia y que creo ha tenido las grandes tendencias de los cambios que hemos visto en los servicios móviles que se han dado precisamente en esos 20 años en el país. Yo solamente para hacerte un pequeñísimo resumen, pues la empresa entra a México en el dos mil uno, para el dos mil once es precisamente la empresa que empieza a ofrecer las micro recargas, estas pequeñas recargas de diez, veinte y treinta pesos que no existían. O sea, antes todas las recargas que hacían los usuarios tenían que ser de más de cincuenta pesos. Luego evidentemente es la primera empresa que quita el roaming nacional y roaming internacional para sus usuarios. También en el dos mil trece fue la primera empresa en ofrecer planes con voz ilimitada, con minutos ilimitadas para llamadas. En el dos mil catorce abre paso al mercado mayorista para permitir y tener una oferta para comercializadoras de servicios, estos famosos en vienos. En el dos mil dieciocho es la primera en presentar una oferta de datos ilimitados que hasta el día de hoy es parte de la oferta vigente. En el dos mil diecinueve hicimos por primera vez un acuerdo de compartición de infraestructura que la verdad no tiene igual en México y yo creo que en pues en ningún país, que fue precisamente el convenio que celebramos con ATT para utilizar su capacidad de la red de acceso para nuestros usuarios. Y bueno, ahora estamos presentando pues a partir de ahí toda nuestra transformación digital y todas estas nuevas soluciones que queremos ofrecer para tener cada día un cliente más cercano y que podamos atender de una manera mucho más eficiente y con estas soluciones. De ahí pues creo que Telefónica Movistar sin duda pues ha sido y será tendencia en México y así pretendemos seguirlo siendo ahora con estas nuevas soluciones. Totalmente de acuerdo y la verdad es que como periodista cuando uno piensa en Telefónica es una empresa internacional, una empresa que llega aquí a hacer disrupción en el mercado que llega a competir y permíteme Ana saludar a nuestra audiencia porque te están mandando saludos Marta Claudia, Rubén Flores, Gaby Medina, Josué Vega, AVE Estudio de Comunicación, gracias Alma Flores, Mariel Medina, Elia Ríos, gracias a todos por saludar a nuestra entrevistada del día y también a Alejandro Gamboa que nos manda saludos. Te mando un abrazo estimado Alejandro, gracias por tus comentarios y bueno, ahora sí Ana, ¿me puedes explicar qué es Movistar Libre? ¿De qué se trata este plan? Entiendo que a veces los temas, ustedes y más en el área de regulación, tienen muchos términos a veces especializados, te pediría de favor si de una manera muy sencilla, ¿cómo podemos acceder a este nuevo plan? ¿De qué se trata este nuevo plan? ¿Sus beneficios, por favor? No, por supuesto Miguel, cuenta con un lenguaje que sea para todos entendible porque justamente lo que queremos es que nuestros usuarios y otros nuevos pues se suban a esta nueva plataforma creada por Telefónica Movistar. Y Movistar Libre es justamente eso, es nuestra apuesta a devolverle a nuestros usuarios la capacidad de elección, empoderarlos y que se hagan verdaderamente dueños de la tecnología y que decidan de manera personalizada la forma en la que pretenden utilizar los servicios que existen en la oferta. Entonces, ¿qué es esto precisamente? Pues bueno, tenemos una app que se llama Movistar MX, que también decirte que pues es de las mejores evaluadas en las tiendas de aplicaciones. Nuestros usuarios ya las están usando para muchísimos trámites y bueno, Movistar Libre vive en esta app. Y justamente lo que sucede es que cualquier usuario, ya sea en prepago o pospago, pues puede elegir convertirse a esta nueva función de Movistar Libre. ¿Qué pasará? Pues que el usuario tendrá acceso a elegir los datos que quiere agregar a su plan, tanto para navegación libre como las apps que quiere agregar a la navegación ilimitada. En el caso de prepago podrá también elegir la vigencia de su recarga, que la verdad son cosas que hasta el día de hoy no existen. Hoy las ofertas son pues de alguna forma prearmadas y no necesariamente se ajustan pues a todos los usuarios o hay algún beneficio dentro de la recarga o el plano paquete que no se ajustaría. Y esto precisamente son una especie de barritas que veo que están viendo en sus pantallas donde pueden ir creciendo la capacidad que necesitan. Entonces, por ejemplo, si en una recarga en otros planes que dura, no sé, 15 días, trajera 4 gigas, yo puedo en esta Movistar Libre querer que en esa recarga de 15 días, pues más bien meterle 8 o otra cantidad de gigas que me sean necesarias para mí, porque además cada quien tiene un perfil de uso diferente y justamente lo que busca Movistar Libre es que sea el usuario el que tome esas decisiones. En nuestra app Movistar MX, además, el usuario puede ir viendo cómo utiliza sus datos y en ese sentido pues será capaz en su momento de decir necesito más o necesito menos. Y Movistar Libre lo que le dará pues al final es una opción de precios dinámicos porque pues dependiendo de los beneficios, digamos, que le pegue a su recarga o al plan para esa renta, pues será el precio que le dará. Es muy importante decir que además esto todo se hace de manera digital. Esto es 100% autogestionable y digital. El usuario no tendrá que comunicarse por ningún otro medio con nosotros y tampoco le haremos pagar por hacer estos cambios ni absolutamente ningún trámite adicional. Solamente se busca que el usuario encuentre lo que necesita. Es importante además decir que Movistar Libre tiene otros módulos, por ejemplo, si el usuario va a viajar también para esa recarga o en esa renta de pospago podrá pegar un módulo de, por ejemplo, de datos para roaming internacional que luego podrá quitar si ya no lo necesita. Entonces, eso le va a estar dando precisamente este dinamismo y la total personalización de sus beneficios. Entonces, esa es nuestra apuesta el día de hoy, Miguel, que el usuario se sienta totalmente empoderado, que nuestros clientes vean en Movistar Libre la verdadera forma y esta libertad de elección de sus beneficios. Gracias, Ana. Amigos, en la audiencia, fíjense cómo podrían también ver esta información que nos da Ana. Una empresa líder en el mercado, una empresa internacional, fíjense cómo se está adaptando la funcionalidad, cómo está personalizando su servicio, el servicio que ofrece a los usuarios. Vean también atrás de esta entrevista la tendencia que están haciendo grandes empresas líderes, hacia dónde están llevando el mercado. Y bueno, quisiera agradecer, si me permites, Ana, también a Renata Vázquez, que dice que a ella le gusta Movistar Libre, a Adriana Rojas, que también manda saludos, a Nayadira y bueno, Alejandro Gamboa. Gracias a quienes están comentando. Yo quisiera ir a la parte final de esta entrevista, estimada Ana de Saracho. Ella es directora de regulación en Telefónica México. Hay muchos datos, mucha información que te podría preguntar, pero bueno, primero, cuánto tiempo tardó en desarrollarse esto, cómo hicieron estudios de mercados, cuánto tiempo les llevó México, qué lugar ocupa a nivel internacional en la llegada de este nuevo servicio. También habrá algunas expectativas que me puedas compartir como país, hacia dónde quieren llegar tal vez en usuarios, tal vez en participación de mercado. Y por último, yo sé que te estoy bombardeando, estimada Ana, perdóname, pero también, ¿cómo ves al mercado mexicano? Estamos en medio de elecciones, el año pasado caída en el Producto Interno Bruto, más de 8%, vemos algunas industrias afectadas. ¿Tú cómo ves al mercado? Y bueno, adelante. Pues mira, primero que nada decirte que, pues nuestra expectativa, primero que nada, es que nuestros usuarios, los que ya están en Movistar, lo prueben. Es tan fácil como lo que dijimos, ¿no? Que es simplemente ir al app y hacer, pues este cambio si es que lo quieren probar y también podrían regresar a un plan o a una, o a prepago en la oferta vigente. Entonces no es tampoco que se tengan que quedar ahí. ¿Qué estamos, o cuál es nuestra apuesta además de esto? Bueno, no, primero, decirte que, pues este es un desarrollo que ha llevado aproximadamente, yo creo que entre 12 y 10 meses, ¿eh? Es parte de nuestra apuesta de transformación digital, que como te digo, además, en el 2020 reforzamos precisamente con el tema de la pandemia, ¿no? O sea, al ver que se perdía movilidad, que los usuarios, pues lo que menos necesitaban era que los sacáramos de sus casas para hacer algún trámite, para comunicarse con nosotros, pues claramente nos marcaron la pauta que ya teníamos planteada, pero digamos que la aceleraron un poco más, para tener todas estas soluciones. No sé, Miguel, si sepas, pero también en el 2020 fuimos la primera empresa que puso a disposición de sus usuarios la atención vía WhatsApp. Y como sabes, pues hoy es un canal de los más cercanos, ¿no? Prácticamente ha sustituido a las llamadas telefónicas. Y en ese sentido es lo que queremos que nuestros clientes sientan, cercanía. Entonces, hoy te puedo decir que ya a través de este canal estamos atendiendo aproximadamente el 23% de nuestra atención digital. Y la verdad es que es un muy buen número. Queremos llegar al 40%, pues si no lo logramos a finales de este año, sí en el primer Q del siguiente. Entonces, pues todavía nuestra apuesta de digitalización y de lograr que los usuarios utilicen estas herramientas y puedan sacar todos los beneficios de ella, pues es mucho mayor. Al día de hoy tenemos 26 millones de clientes. Y sí te quiero dar un dato importante, porque creo que eso es justamente lo que te va a dar la pauta de hacia dónde vamos. Solamente en este trimestre crecimos 2% en nuestra base de contrato, ¿no? De pospago respecto del mismo trimestre del 2020. Entonces, creo que los usuarios cada vez quieren, pues, tener un plan que les dé todo lo que necesitan. Y ahí justamente combinado con Movistar Libre, pues puede ser una gran herramienta para los usuarios, ¿no? Cambiarse a pospago y al final tener este nivel de personalización que es único. En México no existe algo igual. Y lo que sí te puedo decir es, tengo entendido que en algún país de Latinoamérica esto ya se lanzó. Creo que es Ecuador. Algo parecido. En realidad no es exactamente igual, pero algo parecido también de nosotros. Y evidentemente, pues, seguramente se estará lanzando en muchas otras operaciones, ¿no? Yo creo que conforme el mercado lo reciba, pues seguramente se sacarán otras ofertas como estas. Pero al final esto se trata de que el cliente sea el centro. Y en la medida en que el cliente se sienta satisfecho con utilizar estas herramientas digitales y con lo que se le está dando, creo que ya todos ganamos, ¿no? En el mercado. Totalmente. Adelante, 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 Ana. No, no. Nada más por último decirte que, pues, cuál es la expectativa, además de esta que te digo que es precisamente la transformación digital, pues es seguir siendo este referente. Yo creo que como Telefónica Movistar lo que buscamos es que exista, pues, el mayor grado de competencia en el mercado y precisamente ser esta empresa que se atreve, que pone estas nuevas apuestas en el mercado y que hace que los demás tengan que probablemente que seguirlas, pues la verdad es que nos hace esa empresa que debe de permanecer en el país siempre y que además, pues, siempre que vamos a tratar de dar lo mejor, ¿no? Me dejas pensando muchísimo, Ana, de Saracho, porque das puntos muy clave y se lo digo a la audiencia, ser el único país, un país que esté innovando en este tema de planes. No es fácil las aprobaciones a nivel corporativo, a nivel internacional, los consejos. Creo que estas opciones que están poniendo Ana, te lo digo más como periodista que otra cosa, creo que llaman la atención por la diferenciación, por lo disruptivo que están tratando de hacer. Creo que de lado ahora como clientes, como espectadores desde afuera, pues uno valora la innovación, la creatividad, el ver que se esté interesando, porque lo que realmente nos afecta, que es justamente esta personalización que ofrece Movistar Libre. Interesante, creo que vamos a estar dando seguimiento, Ana, lo que está haciendo Telefónica México, con mucha puntualidad, vamos a seguirlos. Te agradezco mucho, ya está mi próximo entrevistado, pero te agradezco muchísimo que nos hagas el honor de estar aquí en Ideas de Negocio. Te mando un fuerte abrazo. No sé si quisieras algún mensaje final, nos preguntan también de opciones de facturación. Opciones de facturación. Sí, claro, la app Movistar MX ya da toda esta opción de pagar tus facturas desde ahí. De hecho, hoy ya el 20% de nuestros usuarios de pospago utiliza el app como un medio de pago, precisamente buscando que ya no tengan que salir a hacerlo a algún lugar en físico. Entonces, inténtenlo, bájenla, utilícenla, vean la transparencia con la que estamos tratando de dar información a los usuarios. Creo que ese es uno de los principios que siempre hemos buscado, ser transparentes también. Entonces, pues todo este tipo de ofertas de cercanía lo permiten. Ese sería mi mensaje. Pruébenlo y pues Miguel, darte las gracias de verdad por este espacio a ti y a todos los que nos están viendo y escuchando. Muchísimas gracias. Ana de Saracho, directora de regulación en Telefónica México. Un fuerte abrazo, que tengas buen miércoles. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.